Lo vas a cantar, lo vas a cantar, lo vas a bailar, lo vas a bailar, lo vas a bailar, lo voy a bailar Zumba Fitness Todo el mundo Zumba 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 Todo bien Vamos a bailar, vamos a gozar Este ritmo caliente Que se lo traigo a toda mi gente Con mucha fuerza, con gran atracción Moviendo la cintura, con mucha emoción No importa lo que tú me sentes Algo que yo no aguante Lo único que quiero es estar en la piel Te voy con Manecón, me voy para el disco Alguien puede verte si te ha sido un hombre listo Yo no te zumba, me gana, me gana Te sigo, las tiendas a las 6 de la mañana No pienso en que país me encuentro No, no pienso en el día ni en lugar del tiempo Solo sigo, sigo con mis movimientos Izquierda, derecha, derecha, izquierda Bailando todo el mundo contigo Eso Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Ahora quiero que todo el mundo se la goza Cantando, publicando Una mano arriba, eso Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza No vas a cantar No voy a cantar No vas a bailar No voy a bailar, no vas a cantar No voy a cantar, no vas a bailar No voy a bailar, no vas a cantar No voy a cantar, no vas a bailar No voy a bailar No me gustan las chicas que tengan estilo Me gusta cantarle con ellas mi estilo Que muevan el cuerpo, que muevan las piernas A todas las piernas, o sea tú en la izquierda Y... No vas a cantar, no voy a cantar No vas a cantar, no voy a cantar No vas a cantar, no vas a cantar No voy a cantar No ves a cantar si en verdad Uno no voy a bailar Lo único que quiero es estar en la pared Me voy para el vindón, me voy para el disco Aguindo, grabarte, siempre he sido un hombre listo No pienso en un día, no tocar ni el tiempo Solo es imposible con mi movimiento En la izquierda, derecha, derecha, en la izquierda Pero no todo el mundo conmigo Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila No se goza Ahora quiero que todo el mundo sea la música Cantando, cantando Con la mano arriba, eso A gozar todo el mundo 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 ¡Iteria, Iteria! A gozar todo el mundo 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 A gozar todo el mundo